Buenos días, ¿ustedes son familiares de la jovencita que han encontrado en el río? ¿Ya saben llegar a un informe? ¿Han visto algo? ¿La policía todavía? No sabía, no, no sabía. ¿Nada? No, no sabía. ¿Cuándo fue el último día que usted vio a su nieta? Yo no, niñita, no sabíamos todo el día. La mamá está adentro, nosotros somos familiares. Ah, pero ustedes como familiares... En la mañana, en la mañana, no sé, no se enteran, no sabemos todavía. ¿Pero la última vez que la han visto a ella? No sabemos, señor. La mamá está en manifestación adentro, nosotros no sabemos. ¿Su nombre es Soledad, no? Sí. ¿Cuántos años tenía? 16. ¿Cuánto? 16. ¿Cuándo estaba estudiando? La edad no sabe. ¿Ah? La edad sabe. ¿Y el colegio de Tisparia? Ah, el colegio de Tisparia. ¿Y este año iba a terminar el colegio? Muy bien. Son familiares de la jovencita, 16 años, ¿no? Que ese cuerpo ha sido hallado en las aguas del río Santa. Y que ahora está en plena investigación acá, en la Policía de Investigación Criminalística. Mientras tanto, la Fiscalía también está realizando las investigaciones del caso. Mientras tanto, la Fiscalía de la Mása Idol corresponde a la quarantine de la Haja actual en día. Gracias.